¿Qué tal mis amigos de Pocah M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzalazar de aquí de arreglos de Pocah M En este video les voy a decir cómo pueden separar los sonidos de la Roland S-P-D-C-X Pro para que los ecualicen por separado ya sea en el estudio de grabación, ya sea cuando vayan a tocar La Roland S-P-D-C-X cuenta bueno, la S-P-D-C-X Pro cuenta con cuatro salidas extra aparte de las L y R del Master que ahí también los puede separar solamente paneando la izquierda y la derecha y en este video les voy a decir cómo pueden hacerlo para que se queden en este video y no se vayan antes de que se vayan, por favor los que quieran ordenar mis campos para la Roland S-P-D-C-X Pro aquí les va a aparecer mi número de Whatsapp para que los ordenen y nos ponemos en contacto, claro que sí y los invito a que se suscriban también a mi canal le den like, comenten prendan la campanita también para que les notifique queremos crecer en este canal un poquito más echarle los kilos por favor ahí les encargo que like, like, like que vengan esos likes bien machinos este tutorial les va a gustar mucho así es que quédense, no se vayan ¿qué les parece si nos vamos al tutorial? ¡Vámonos! voy a explicarles un poquito más que nada de las salidas como están conformadas acá afuera por ejemplo, aquí tenemos el master es que viene siendo el L y el R son los que usualmente son los más usados ¿no? para las salidas estéreo o para mono usualmente para que estén separados estos dos sonidos usualmente lo paneamos para la izquierda y hacia el bombo y la tarola digamos que pongamos el kick en el L y la tarola en el R y lo que podríamos hacer en este caso aquí es panear para la izquierda y para la derecha para que se dividan estos dos sonidos ahora acá tenemos otras cuatro salidas extra aquí es donde más o menos ahora sí les voy a explicar cómo pueden separar estas salidas para que salgan también individualmente de la máquina para que las puedan ecualizar estas ya les expliqué paneenlo izquierda y derecha y aquí pueden conectar el kick y la tarola y acá pueden conectar por ejemplo si quieren sacar estéreo los toms el 1 y 2 y si quieren sacar también los platillos 1 y 2 o sea que esto ya depende de ustedes cómo quieran sacar este sus sonidos por separado como ustedes quieran hacerlo entonces ahorita tenemos cuatro salidas extra para poder separar más sonidos ahorita les voy a decir cómo pueden separar estas cuatro salidas ok estamos aquí en la máquina lo que vamos a hacer es básicamente irnos a la opción de menú aquí y puede que les aparezca por aquí pero ustedes se van a ir a esta opción cuando dice output effects pues siguiendo con las flechitas aquí ustedes pueden seleccionar donde quieran las flechitas ya saben estos son para mover para arriba y para abajo en este caso vamos a seleccionar esta opción que dice output effects lo vamos a presionar enter y después de ahí nos va a mandar esta opción después de aquí lo que vamos a hacer es irnos donde dice aquí assign assign ya estamos en assign como pueden ver aquí arriba todos estos este están seleccionados como el master entonces si le pego aquí a la máquina pues ahorita van a salir todos los sonidos este van a salir todos los sonidos por el master entonces lo que queremos por ejemplo quiero seleccionar que salgan por la salida direct out vamos a poner vamos a dar la vuelta a la máquina porque andamos aquí queremos seleccionar perdón que esta que el platillo salga por esta opción que es el 1 no queremos que salga por el master por aquí pues son otros sonidos que queremos pero queremos que salga por aquí por el 1 el platillo que le acabo de pegar entonces vamos a voltear la máquina y para que esto ocurra ustedes pueden ver aquí que dice P1 P2 P2 P3 P4 P5 P5 P6 P7 son básicamente aquí los 9 este pads que tenemos aquí entonces si le pegamos aquí este es el 1 este pad es el 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 entonces queremos que este platillo salga por el direct out que dijimos entonces se seleccionó le pegamos y salió el P1 acá como lo que dice T1 todo este rollo pues ya son los pads externos que quieras conectar pero por ejemplo aquí queremos que salga por el direct out 1 que dijimos entonces para que eso funcione tenemos que deseleccionar aquí donde dice master tenemos que quitar esta opción que dice master para que nos suene lo vamos a quitar con el value entonces ya se desapareció bien le pego y ya ya no está funcionando ok ahora voy a conectar el cable allá atrás porque no tengo cables en el direct out para ahorita ya seguir el siguiente paso para que salga el direct out ahora ya conecté el cable aquí donde dice direct out en el 1 quiero sacarlo en el 1 vamos a ahora la máquina para convertir ahí este seleccionar que salga en el 1 ok después de que deseleccionamos aquí nos vamos a ir hasta esta opción que dice pad directory aquí como pueden ver bueno pueden escuchar le pego no hay sonido porque ahora queremos que salga por el direct out y todavía no está seleccionado entonces vamos a ir hasta esta opción que dice pad directory aquí y aquí ya pueden ver que están las salidas direct 1 direct 2 direct 3 direct 4 entonces ahorita lo que vamos a seleccionar es el direct 1 ahí es donde queremos que salga el sonido separado ya lo conectamos atrás ya vieron que está en el 1 ahora con el value pues vamos a seleccionar hacia abajo y le pegamos al y ya está saliendo el sonido por el direct out 1 y así como hice este paso lo hacen con todos los tomes con todos los tomes del 1 2 3 4 5 6 7 8 9 es el mismo paso para todos para que puedan este separar los sonidos a su gusto entonces ahí quedó el tutorial no se les olvide suscribirse a mi canal ya pueden ordenar mis samples aquí va a salir el whatsapp durante el video o ya salió durante el video y suscríbanse suscríbanse en mi canal ahí los invito que sigan suscribiendo para que este canal siga creciendo entonces ya pues que después cambiaron todo el rollo ahí pues ya nomás le ponen exit y ya ya se salieron para afuera ya ya estamos separados así lo van a hacer con todas las opciones ok gracias por mirar este video muchas gracias que se la pasen bonito como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video muchas gracias bye